Importa saber quiénes van a jugar el Mundial, pero importa más qué van a hacer en Qatar. Si te gusta este video, dale like, suscríbete al canal y activa la campana. No te pierdas una sola de nuestras publicaciones. Vamos a darle pues. Martino va a anunciar la lista de sus 31 superamigos este miércoles. No tendremos sorpresas, estarán los de siempre, los que han acompañado al Tata en este proceso rocoso, triste y con poca esperanza. Va a subir a Raúl Jiménez con todo y su lesión en el pubis o adductor o donde la tenga. Aparecerá el Tecatito sin estar en su mejor nivel y apenas rehabilitado de una fractura de peroné y rotura de ligamentos del tobillo izquierdo. Estos 31 irán a la gira por Girona, en España. Antes de tomar el vuelo al Golfo Pérsico, cortará a 5 para llevar a 26. ¿Llegarán bien preparados al Mundial? ¿En esta mini concentración arreglarán los problemas que no pudieron en casi 4 años? ¿Debemos depositar esperanzas en este equipo que no transmite nada ni convence a nadie? La Copa del Mundo está encima. Los pronósticos son negativos para esta selección. Y no es cosa de los medios ni de los aficionados. Es la propia selección la que ha creado este entorno por su mal juego, sus malos resultados y su incompetencia en la cancha. Nos vemos pronto. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campana. Acá te espero. Besos y abrazos para todos. Saludos.